Ya estamos de vuelta, ya estamos en el episodio 2, esto y que ni me lo creo. Se me ha pasado el 1 volando, la verdad, yo esperaba que hubiera más, pero resulta que no es así. Vamos a ver qué tal. Coli me mire con cara borlona, su sonrisa se agranda al mismo tiempo que mi turbación. El desconcierto debe leerse en mi cara, espero que no lo note. Me ha divertido. No quiero que adivine el torbillero de sentimientos que me provoca, cuando su mirada azul se encuentra con la mía como ahora. Azur, lo sigo diciendo azul. Matt dice que jugabas al solitario en tu ordenador. Qué bonito. Su tono es profundamente irónico, miro a Matt que me lanza una sonrisa divertida encogiéndose de hombros. Matt dice muchas tonterías, no tienes por qué tomarlo todo al pie de la letra. El interesado lanza un gruñido. Lo ignoro y me concentro en Coli y le dedico una mi sonrisa más bonita. Nah, vas a ver. Por delatarte. Por lo que veo, no tienes mucho trabajo. Frunzo lanaría ante su expresión irónica, pero prefiero seguir con la broma. Si dijo que él lleve la batuta, perdería seguro. Juego también al solitario que mi PC se ha vengado. Me suelta una sonrisa que derritiría un muero de ladrillos. No hay nadie que me irrite tanto como él. Este tipo es tan querido de sí mismo. Yo voy a subir esto un poquito. No hay nadie que me irrite tanto como él. Este tipo es tan querido de sí mismo. Todo perdió, ¿eh? No sé cuál darle. Pues me queda en blanco. Creo que le voy a dar a esta. Ninguna chica debió mandarlo a paseo nunca. Me encantaría ser la primera. Creo más bien que eres tan nula con un teclado bajo tus dedos que tu PC ha preferido suicidarse. Vaya. Soy mejor con mis dedos para otra cosa. Sus ojos... Estas han pensado mal. Esa cara de aquí ha pensado fatal. Sus ojos se agrandan ligeramente y más se echa a reír, pero Colleen recobra su aplomo habitual y me suelta. Las bromas obscenas no quedan bien en la boca de una mujer. ¿Y las de un hombre sí? Me muerdo los labios, lo miro de arriba abajo. La segunda. ¿Podría dejar de enviarme señales contradictorias? Mi cerebro no consigue descifrarlas y oscila sin cesar entre la ira y el deseo. ¿Podría ser peor? ¿Qué haces con mi ordenador? Intento reparar tus meteduras de pata. No se ve. No, lo que yo veo es un cantante que mete mano a una herramienta informática de primera. Bueno, eso de primera... Las palabras mete mano le arrancan una sonrisa burlona. El cantante se arregla mejor con un ratón que la persona que se supone que debe utilizarlo a diario. Fue un zarceño y me gustaría sacarle la lengua. Me encanta. Antes de nuestra disputa verbal, más se echa hacia atrás contra el tabique y sigue el duelo como si estuviera en un partido de tenis. Este me cae bien. Para ti, información. No soy informática. Solo introduzco datos en un archivo. Debe ser muy complicada esta tarea. ¿No llegas muy cansada a casa? Voy a retorcerle el cuello. ¿No te cansas ser siempre tan cretino? Más contiene la risa y mordisquea el pulgar. Es que este tío está igual que yo. Con el infrante el dueño, pero su sonrisa burlona no se borra. No sabes el esfuerzo que requiere. Pero bueno, mira. No sé qué diablos le has hecho a tu ordenador. Está cago. Puede ser que tenga mucho tiempo también. Eso suele pasar. Yo no te he pedido nada. Sobre todo tu ayuda. Tiro del respaldo de mi silla para obligarla a levantarse. Pero no se mueve ni un milímetro. Sal de ahí, venga. Vete. Cori mira a mi mano y cruza de nuevo mi mirada. Hace un gesto de desten y se levanta mostrando su cuerpo inmenso lleno de músculos. La cosa es la que te fija, niña. Me contengo para no depararlos con los ojos. No consigo retener mi mirada. Tengo que hacer un gran esfuerzo. Con aire venidoso deja su sitio y se acerca a Matt. Con su brazo me señala la silla vacía. Por favor, ¿y qué piensas hacer? Aporrearlo. No, hombre. Puedo arreglarme la sola. Este ordenador no tiene secretos para mí. Gran mentira. Estoy tan dotada para la informática como para la gastronomía de cinco tenedores. Así que, además del solitario, está dotada para algo más. Para serte sincera, prefiero pelearme con líneas de códigos durante horas que tener que soportar tu presencia. Qué bonito. Levanto la mirada al techo. Estoy a punto de lanzarle un corte de mangas. Me encanta. Pero no voy a ceder a mi impulso y mostrarme vulgar por su culpa. Ay, me encanta. Insoportable sería más exacto. Pone cara de ofendido y dirigiéndose a Matt le echa la típica sonrisa de complicidad masculina. Sé si me encuentras así. Me has hecha a reír dándole un golpecito en el hombro. Tengo la palabra cretina en los labios, pero me contengo. No merece la pena que me enfade. Voy a demostrarle que puedo arreglarme la sola. Venga, el orgullo te puede. ¿Quién iba a querer estar con él? ¿Quién iba a encontrarlo, Ceci? Obviamente. Desde luego, yo no. ¿Si te quieres engañar? Me siento orgullosa como una reina delante de mi ordenador. Y me apoderó del rato. Hago clic varias veces en la barra de tareas para ver si responde. Pero mi PC me tiene claramente manía. El ventilador sigue chirriando y parece a punto de morir. ¿Y por qué no lo reinicias? En plan, le das al botón, deja pulsado, se apaga y lo vuelve a encender. Puso la tecla EZ con cara de desesperación. Reacciona, venga. Siento la mirada de Masi Corín a mi espalda. Hago todo lo posible por ignorar a estos idiotas. Pero debo parecer ridícula peleándome con esta grotesca máquina. Me muero de ganas de devolverle el ratón. Me muero de ganas de insultarla. Es que me encanta. Pero eso no haría más que cubrirme de vergüenza. No quiero hacer el ridículo. Mi PC se empeña en no obedecerme. Me gustaría gritar. La risita de Colin me pone furiosa. Bueno, Taylor, te dejo que vivas tu historia de amor con tu PC. Necesito un café. Os dejo, chicos. Ignorando su alusión, le echo una mirada desesperada. No me dejes sola con Colin. Estoy a punto de correr detrás de él. Estoy a punto de cogerlo por la camiseta. Anda. Jopetas. Ya regreso. No me dejes sola con Colin. Estoy a punto de correr detrás de él. Estoy a punto de cogerlo por la camiseta. Tira. Estoy dispuesta a todo para que no me deje con este sucio tipo. Pero bueno, ¿de qué tengo miedo? ¿De rendirme o de golpearlo? Yo ya no sé. Tengo cara de súplica, pero más no parece... Entender la urgencia de mi expresión. Sus labios muestran una sonrisa divertida. Y yo, pues... No hagas tonterías. Antes de morir. Bueno, antes morir. Vale. Sí, sí. Colin se aparta para dejarlo pasar sin dejar de sonreír. Mientras que yo imito un gruñido digno de un oso furioso. Lo que provoca una carcajada en Matt. Qué bonito. Tu karma me se vengará. Se ría aún más mientras se aleja. Mi karma me lleva muy bien... Se lleva muy bien conmigo. Colin te la confío. Me quedo un móvil y me quedo concentrada en la pantalla. Mi nuca se tensa. Mis músculos están paralizados, tanto por la ira como por un río de emociones que desde luego no intento comprender. Pero la mirada de Colin parece pesar toneladas en mis hombros. Tengo la impresión de tener un ataque a mi espalda. Estoy segura de que actúa deliberadamente. Intenta desequilibrarme para que cometa un error. Está claro que reírse de mí se ha convertido en su hobby. Y tú estás un poco paranoica. Respiro profundamente e intento en vano desbloquear este maldito ordenador. Máquina del diablo. Colin se mueve detrás de mí. Oigo la tela de su traje arrugarse. Levanto brevemente los ojos hacia él. Su mirada no se ha despegado de... ...mí. Se rasca la parte superior de la oreja y se mordisca el labio inferior. Ese labio que tanto me atrae. Me concentro de nuevo en mi pantalla. Quisiera suplicarle que arreglara mi problema. Orgullo antes. Qué chico. Te ha podido el orgullo. Mi corazón golpea la caja torácica como si quisiera salir de ahí. Me siento cada vez más fuera de control. Todo por culpa de un ordenador. Le digo suspirar profundamente. No tienes que por qué quedarte. Ya te he dicho que no te necesito. Nunca había conocido a nadie tan testagruido. Bienvenido al mundo. ¿En serio quieres que hablemos de los defectos de cada uno? ¿En serio quieres que te deje sola? Mi corazón golpea cada vez más violentamente bajo la entonación ronca y sensual de Zubo. Debo ser más opista. Es la única razón que explica la atracción que siento por este tipo. No, ninguna atracción. Solo un profundo destén. Sí, eso es. Desde... Engañate a ti misma. Me vuelvo ligeramente para... Bueno, sí, me vuelvo ligeramente para ver la expresión de su cara. ¿Se está burlando de mí? ¿En serio? Sea como sea, no consigo saber lo que piensa. Colin es un misterio. Detrás de una fachada absolutamente sublime y hablando siempre con desprecio o sarcasmo, no acabo de comprenderlo. ¿Se comporta así con todo el mundo o solo conmigo? Mi mano tiembla sobre el ratón. Hago clic en los iconos al azar que no para... Pero no pasa nada. Maldito ordenador. Me gustaría que Colin se alejara de mí y no debería estar tan alterada por su culpa. Relájate. Este hombre es tan simpático como un verdugo antes de un adorcamiento. De pronto pone su mano sobre la mía y una escalofrío me recorre la espalda. ¿Qué hace? ¡Uh! Y cena. Nice. Mira. Mi corazón se acelera brutalmente. Me va a dar un ataque. Su torso se apoya en mi espalda cuando se inclina hacia adelante. Una mecha de su pelo va a parar en mi pecho. Pero ¿por qué no le ponen cara? O sea, me da mucha pena que no le pongan cara a la chavala. A ver, captura. Es que sin la cara... Voy a bajar el volumen si querés. Me recuerda... Otra vez el volumen. Me recuerda mucho a la de la ruta de drogo. A ver si... A la tercera va a la vencida. Venga. ¿Ya? Sí. A la tercera va a la vencida. Que eso es que sin la cara me recuerda mucho a la de la ruta de drogo. Su olor me invade inmediatamente. Enciendo un fuego en mis venas. A ver, encendiendo. No me atrevo a hacer ningún gesto. Estoy clavada en el suelo. Solo siendo mi corazón palpitar en mi carótida. La otra mano coge el borde de la silla y su brazo me rodea. Estoy atrapada en sus brazos y su perfume flirtea con mi nariz. Tengo la piel de gallina. No me atrevo a moverme. Mi respiración se bloquea en el fondo de mis pulmones. Me gusta esta. Me obliga a mover el ratón sobre la alfombrilla. No sé lo que hace con mi ordenador. Cierro los párpados, fascinado por el peso de su cuerpo contra el mío. Madre mía, ¿qué pasaría si el peso de su cuerpo estuviera sobre el mío? Anda, hija. Ardo como una antorcha. Ante este pensamiento debía tenerse. Digo, abre, abre. Mi cuerpo tiembla contra el suyo. Y seguro que lo está notando. La tensión aumenta. Aunque sus gestos solo afectan al ordenador. ¿Podré oír los caóticos latidos de mi corazón? Espero que no. Espero que sí. Al diablo, los falsos pretextos. Inclena un poco más la cabeza. Su cabello me hace cosquillas en el pecho. Una de sus mechas cae en el escote. ¿Dónde? Esta caricia sobre mi piel me parece divina. Me vuelvo loca cuando está a mi lado. Su mejilla toca la mía y su respiración me roza. Su pecho se aplasta un poco contra mi espalda. Intento no levantar la cabeza para mirarlo. Intento recordar cómo se respira. Me encanta. Me muerdo el labio inferior para intentar apagar el fuego interior que me consume. De pronto me quemo al sentir sus dedos subir a lo largo de mi muñeca. Una caricia. Solo una. Los clips del ratón siguen con su frágil música. Mi respiración se acelera. No consigo abrir los ojos. Estoy presionada en una celda de la que no quiero salir. Madre mía, la que le va a dar a la chavala. Colin parece un pastel en una pastelería. Tan bueno al comerlo, pero tan nocivo para mantener la línea. ¡Anda! ¿En serio? Pero si me decía que tenía. O sea, yo tenía. Porque ahora me dices que no, si yo he visto que tenía. Antes de jugar. No bromeis conmigo, o sea, literalmente... Vale. Allí nadie ha visto nada. Cuando consiga abrir los ojos, su mirada está concentrada en la pantalla. Pero el ratón ya no se mueve. Todo su cuerpo está pegado al mío. ¿Es una ilusión o su pulso late tan fuerte como el mío? Giro un poco la cabeza hacia él para ver su perfil. Lucho para no... Para no más soñar. Venga, sí. Cuidado sea, después de la curiosidad aquí. Es tan guapo que me olvido de respirar. Cada vez que lo miro, tengo la impresión de oír notas musicales que suenan y se apoderan de todos mis sentidos. Despertando todas mis sensaciones. Esto está muy alto. Colin consigue sacar de mí cosas que creía enterradas para siempre. Y no sé por qué motivo provoca esta agitación en mí. Me gustaría contarle lo que provoca en mí. Sería una unidad malísima. Mira, no. No lo hagas. Una resita se escapa de pronto de sus labios. Taylor respira. Sus donos burlón, pero la sonrisa que asoman sus labios apaga cualquier intento de rebelión. Sus dedos se deslizan sobre los míos y su contacto me electriza de nuevo. Cruza mi mirada y por un instante veo arder un fuego idéntico al que me está devastando. ¿Siente deseo por mí o lo he soñado? Me derrito instantáneamente. Estoy muerta. Solo soy una fan más. El ratón se mueve sobre la alfombrilla. En mis pantallas se abren algunas ventanas, pero no consigo concentrarme. Intento escapar de la abstracción de Colin, pero su presencia magnética controla mi voluntad. Se rompe en pedazos y desaparece sin ningún ruido. Tengo la impresión de tener quince años. Odio esta visión de mí misma y de mi bebé. Como si fuera uno de sus fans dispuesto a arrancarme del sujetador y regalárselo. Estaría muy gracioso que lo hicieras. Sinceramente, sería muy divertido. Veo la sonrisita que asoman sus labios. Como una idiota, no encuentro nada que decir. Me deja sin voz. Cuando Colin se aparta de mí, tengo la impresión de que su piel se arranca de la mía. Es grotesco y no sé cómo ha podido surgir ese pensamiento de mi retorcido cerebro. Este hombre lo tiene todo para rechazarme, de una forma u otra. Y sin embargo, fantaseo con él como si estuviera en la pubertad. Este tipo solo es una fantasía. Eso es. Reinicia el ordenador. Debería funcionar ahora. Sin más, se da la vuelta, evita mi mirada y se aleja rápidamente por el pasillo. Tengo muchas ganas de mirarle el trasero, ni hablar de mirarlo. Aquí Taylor está muy salida. No es nada malo. Después de todo, solo una mirada para ver lo que me pierdo. Me encanta. Ya estoy segura de que está para comérselo. Todo Daniel está para comérselo. Es desesperante. No consigo convencerme de mirarlo, de que mirarlo es una mala idea. Mi cerebro lo ha registrado, pero mis ojos rechazan claramente merecerme. Traidores. Qué trasero, Dios. Todos los tíos del planeta le tendrán envidia por ese delicioso trasero. Por Dios. ¿Tiene algún defecto además de su mal carácter? Así él se cruza en el pasillo y mi amigo me dirige una breve mirada. Intentar pretender que miraba la moquita parece un poco creíble. Parece un poco creíble, lo siento. Es que me da la risa. Me envuelvo a mi mesa y compruebo que mi ordenador funciona otra vez. Sigo el consejo de Gólin y lo reinicio. Me se acerca a mi mesa medio minuto más tarde con las manos en los bolsillos del pantalón. Mira mi ordenador, mi teclado y por un segundo sus ojos se pierden en mi escote. What the fuck? En silencio la amenazo con represalias y sigue por ahí. Termina lanzándome una gran sonrisa. Tiene las mejillas escarlata, princesa. Hecho humo, lee en mí. Rofunfuña. Matt, como siempre, mete el dedo en la llaga. Será el calor. Arquea una ceja divertido por mi escosa y poco dispuesto a creerme. Sus ojos brillan como si hubiera atrapado un pescado enorme un día de pesca con sus colegas. ¿Por qué no me habías dicho que Gólin trabajaba aquí? Como un gesto simpático. Ah, como un gesto, perdón. Echa un vistazo a la mesa del Open Space y responde. Para decirte la verdad, no había pensado en ello. ¿Cuál es su trabajo exactamente? ¿En serio es informático? Leía de un rockero informático, me arranca una sonrisa, se dedicará a más cosas. La primera, graciosa. Sí, pero no se ocupa del mantenimiento. Andaba por aquí y le pedí que echar un vistazo a tu ordenador. ¿Y de qué se ocupa normalmente? Matt me da golpecitos en su labio inferior, se inclina hacia mí y murmura. Este tío es uno de los mejores programadores que conozco. No lo parece, pero detrás de eso físico de músico sexy se esconde todo un cerebro. No me gusta cuando sueltas la palabra sexy al hablar de él. Se ríe y mete de nuevo las manos en los bolsillos de pantalón. No, en serio, Gólin es un fenómeno. Los jefes cierran los ojos ante ciertos aspectos de su personalidad. Arque una ceja burlona, en su forma de decirlo, me hace gracia. Está gracia. Oh, ¿quieres decir que su comportamiento, coñazo, no está reservado para mí? Me temo que no. Se me escapa una mueca. Me gustaría seguir siendo el centro de sus mordaces indiretas. Me siento satisfecha. No, gracias. No soy tan masoquista. Así que no soy la única que sufre su desprecio. Empezaba a preguntarme lo que tanto le molestaba de mí. Así que no soy la única que sufre de su desprecio. Empezaba a preguntarme lo que tanto le molestaba de mí. ¿Por qué cierran los ojos exactamente? ¿Qué tiene que no tengan los demás? Los labios de más se abren con... Los labios de más se abren en una sonrisa. Se sienta en mi escritorio con las manos detrás de él, en medio de todos mis papeles. Este tipo podría seguramente manipular tus cuentas del banco sin que te des cuenta y con los ojos cerrados. ¿Por eso le han contratado en la Carter Corp? ¿Y si es así, por qué exactamente? Entorno a los ojos y me acerco a él con los codos en las rodillas. Siento cada vez más curiosidad sobre este tema. Me llama la atención su presencia en la Carter Corp. Curiosity. Y eso que me ha arrepentido hasta la sociedad que no debería interesarme por este hombre. Pasa el tiempo insultándome. No debería interesarme en absoluto. Quincy no es exactamente. Que Colin es un hacker además de un músico sexy. Más se siente con la cabeza. Sí, pero yo no te he dicho nada. Yo no sé nada, no veo nada. Es un misterio. Me encanta. Estoy asombrada, no me lo creo. No me lo creo. Soy aséptica. Más me toma el pelo. Pero está tan serio. ¿Por qué nunca me he encontrado con él antes? Hace meses que trabajo aquí. Y seguro que no habría olvidado su presencia cara despectiva. Trabajaba en nuestra sucursal asiática. Hace meses que no venía. Has asistido a su primer concierto desde su vuelta. Hoy es su primer día de trabajo. ¿Contenta? Encantada. Intento mostrarme indiferente, pero más se echa a reír. Vale. Me ha desenmascarado. Me encanta. Mi ordenador se reinicia por fin y todo parece en orden. No pensaba que lo iba a poner en marcha de nuevo. Nunca he dudado de sus capacidades. Sé realista, amiga. Realista. Se hace tarde. Haría bien irme a casa. Más me da golpecitos en la cabeza y se dirige a su mesa. Voy a dejar de distraerte y me voy a casa antes de que Cassidy me sorprenda el charlando. Si no, no me libraré de ella en diez años. ¿Diez años? Bromeas. La habremos matado antes. Más se ríe y se va a su mesa en desorden a coger su casco y sus cosas. Al abrir mis ficheros veo que tengo que empezar de nuevo un archivo de ser porque no había guardado nada cuando se colgó el ordenador. No olvides guardar tu trabajo, Taylor. Ya ve. Literalmente yo lo guardo en la nube por lo mismo. He hecho pestes contra mí misma al deslizar la mano sobre el ratón. Un escalofrío me atraviesa brutalmente el cuerpo, gruño en mi interior ante mi falta de control. El recuerdo de los dedos de Jolín sobre los míos atormenta mi mente. Ese simple contacto me ha perturbado bastante más de lo que quisiera admitir. Jolín tiene esa desagradable tendencia a provocar en mí esta permanente dicotomía. ¿Seré yo la única de los dos que siente tanto odio como deseo? Me pregunto, ¿qué hace en Carter Corp? ¿Por qué un músico con tanto talento como él pasa sus días en una estrecha oficina rodeada de ordenadores? Me cuesta imaginarlo siendo un crack en la informática. Jolín tiene cara de rockero, no de hacker. Y sin embargo, reparo mi PC en un instante mí, mientras que yo estaba en las nubes. Este maldito escalofrío no quiere desaparecer. Tengo la impresión de que mi mano se quema solo el rato. Me hace mucha gracia. Antes de darme cuenta, enciendo la intranet y escribo su nombre en la barra de búsqueda. Y va, pilla. Soy estúpida. No hay otra explicación para mi actitud. Soy estúpida. Una estúpida que se ha enamorado del cuerpo de Adonis de un tipo insoportable. Sí, y una estúpida a la que le van a pilla seguro. Oh, por Dios. Soy como todas aquellas chicas que gritaban su nombre durante el concierto. Ah, no. Ni hablar en convertirme en fanática. Ya puedes esperar sentado para que eso ocurra. Nunca. Prefiero depilarme las piernas. What the fuck. No pasa nada si busco información sobre él. Tienes que más cosas hacer. Mira, amiga. Y seamos realistas. Tienes cosas que hacer. Chica, eres idiota. De todas formas, es demasiado tarde. Sale su foto al mismo tiempo que su nombre y su número de teléfono profesional. Solo por cruzar su mirada azul en la pantalla, una corriente de electricidad invade mi vientre. Hago clic en el icono de su perfil. Su historial va a aparecer y lo leo como si devorara con los ojos una buena película. Colin me hace ser una asfijona. Casi ñoña. Veo que Colin trabaja en Carter Corp desde hace menos de dos años. Ha viajado ya a nuestras sucursales de Hong Kong, Tokio y París para realizar trabajos de unos días o algunos meses. Para ser recién llegado, menor de confianza tiene en él. Dudo si seguir con mis investigaciones. Mi curiosidad es más fuerte que yo. Su despacho está en el piso 40. ¿Un despacho para él solo? ¿Es broma? La mayoría de los empleados de Carter Corp trabajan en los open space. El accionamiento es la plaga de los pequeños oficinistas. Los despachos personales son raros y difíciles de conseguir. Hay que cavar la madriguera, tejer el nido o crearse una red para esperar conseguir el santo brial, el despacho independiente. Desde mi llegada me han colocado en medio de la nada, rodeado por un montón de gente y con única intimidad un tabique tan fino como un papel machi. ¿Y Colin tiene un despacho solo para él? ¿A quién ha matado para esto? Me encanta. Ha realizado trabajos para todo el mundo y tiene un despacho. Me parece raro. Estoy sorprendida. Es verdaderamente sorprendente que un simple programador tenga tales privilegios. ¿Cuál es exactamente su trabajo? Más ha insinuado que es un hacker. ¿Para Carter Corp? Veo a Colin pirigrateando ordenadores tanto como a mi abuela robando bolsos. Pero después de todo apenas lo conozco. Me ha encantado. Espérate, ¿qué ha pasado aquí? No puedo pretender que sea incapaz. Pero que sea un hacker. Me frotó el mentón, miro la imagen de Colin en mi pantalla. Me sumerjo en una profunda reflexión, durante la cual todas las facetas de Colin vagan a mi alrededor. Mi curiosidad me tortura. O es Colin el que me provoca este efecto. Sea como sea, siento la necesidad de comprender y saber más. Voy a descubrir quién es. No intento comprender por qué tengo tanta necesidad de tener información sobre él. Me apoyo en el respaldo de mi silla, reflexionando sobre qué puedo hacer para averiguar algo más de él. Elijo la simplicidad. Iré a verlo mañana a su despacho. Para invadir su territorio, ya veremos esta vez quién es más fuerte. Esto no va a acabar bien. O sea, lo estoy viendo venir. No va a acabar bien. Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Adiós.